Para pintar el cielo, solo tienes que quererlo. Esta es la historia de la escalera de Sofía. Yo tenía cinco años cuando levanté la mano en la reunión de vecinos de nuestra casa de Malasaña. Y recuerdo aquella mañana como mi primer proyecto importante, la música con mi padre, jugar a decorar con el color unicornio que siempre tuvo mi barrio. Porque no es necesario que sea mi cumpleaños para disfrazarnos. Tenemos brillos en los zapatos preparados para dar el salto. El sol entra por las vidrieras, aprender a volar, es cuestión de subir y bajar escaleras. Quiero escalar desde el mar con las sirenas. Somos flores de primavera bailando un día cualquiera. Hacer amigos es cruzarnos por los pasillos. Y cualquier momento es perfecto para una fiesta de confeti con besos. Compartir estos momentos. Todas somos princesas de cuento. Y nuestro nombre está escrito en sueños de abecedario, sin calendario. Despegamos los pies del suelo cada vez que señalamos al cielo. Somos globos volando. Y entonces nos lo pensamos, visualizamos y nos atrevemos a vernos artistas tocando el piano con las manos manchadas en tiza. Las estrellas cantan sin micrófono porque no lo necesitan. Dicen que todo es posible si se vive arcoiris y miradas. Que esto es lo que tiene el dulce de las hadas. Que respiran por sí solas, pero pintan en equipo. Y que la imaginación no es más que poner tus alas en acción. Y el rojo es un naranja con rosa que quería ser pequeño de mayor. Colorean el cariño hasta soñar contigo cuando más marrón hay en el aire. Con lo bonito que queda el plastidecor como desastre. Con lo bonito que caen las lunas a las paredes blancas haciendo contraste con mi mejor amiga. Por lo pronto voy a construir un paisaje donde no haya monstruos ni rutinas. Yo soy más de verde camino, azul hogar, algodón en las ramas de un nogal. Y todo mi mundo de vida bella. Y todo lo dibujaré por ella. Voy a ser siempre la mejor hermana de mi hermana pequeña, Celia. Porque abrazarla es como cien carcajadas y mil pisos arriba de golpe en ascensor. Con solo pulsar un botón yo quería contar las nubes y flotar alrededor. Mientras llueven flojito, despacio, y regalarle a mamá mi corazón. Para todas las reinas son nuestros dibujos fugaces. Y todos los domingos deberían ser fiestas de disfraces. Será por eso que pintamos felicidad. Esta es la historia de cómo nosotros lo hicimos realidad. Con la ayuda de los demás, todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!